de la mañana. Lo dijo en la primera hora. Muy bien, siete con ocho, siete con ocho en la mañana, gracias a la enorme audiencia que sigue conectada junto a nosotros, que nos escuche nuestra señal de radio con las frecuencias en todo el territorio continental ecuatoriano, igualmente a través del internet, por triple W punto sonorama punto com punto EC, y nuestras plataformas digitales en Facebook Live, y también en nuestro canal de YouTube, enorme audiencia, gracias por empezar junto a nosotros esta semana con información, con nuestros comentarios, y por cierto, con nuestras entrevistas. Les saludo y le agradezco por conectarse a esta hora de la mañana, entiendo que es horas de la tarde, en cambio, sé que está en Europa, entiendo que está en España, a Christopher Marchand, él es el coordinador de la defensa internacional del expresidente Rafael Correa. Doctor Marchand, me escucha, bienvenido, muy buenos días. Sí, escucho, buenos días, me oyen, yo estoy en Bruselas, no estoy en Madrid. Ah, ya, correcto, correcto, gracias doctor, pensé que estaba en Madrid, muy gentil, está en Bruselas. No, no, hay un tiempo muy malo aquí en Bruselas, en Madrid hay sol, aquí, ahí. Ah, acá también, créame, en el Ecuador, bueno, ahorita está medio, medio despejándose el cielo. Bueno, gracias doctor, le saludamos mi compañera Belkis Sánchez, y quien le habla, Fabricio Vela, le agradezco mucho por la gentileza de conectarse. A ver, aquí en el Ecuador, digamos, no se ha recibido una oficialización concesión sobre la concesión del asilo. Dialogando con especialistas, entiendo que el país que concedió el asilo, en este caso Bélgica, por la naturaleza de este tipo de asilo, no tiene la obligación de informar al Ecuador que efectivamente le concedió el asilo, por la naturaleza de ese tipo de asilo. Me explicaba a mí que para un asilo territorial, es decir, cuando una persona se refugia en una embajada, allí sí tienen que informar sobre el caso del asilo. Yo le pregunto si Bélgica tiene la obligación de informar a la Cancillería del Ecuador sobre si le concedió en efecto el asilo al expresidente Rafael Correa. Tenga la bondad, doctor. No, no hay obligación legal que Bélgica tendría que mandar una notificación de la decisión del del es el comisario general de los refugiados, que es una instancia independiente que otorga el asilo, y el estado tiene después de la notificación de esta decisión por esta junta independiente un plazo de un mes para apelar la decisión, lo que no hizo Bélgica, así que está definitiva la decisión del comisariado general de refugiado y y así que la la protección es definitiva, pero no hay obligación en derecho internacional a un país de mandar al país de donde proviene la persona que gozara de la protección internacional de que han tomado una decisión. Doctor, muy buenos días, le saluda Belki Sánchez. ¿Cuáles fueron las consideraciones que justamente se tomaron en cuenta para que se haya concedido este asilo, un poco para entenderlo de manera más amplia, y y cómo han visto ustedes esta nueva intención de extradición del expresidente Rafael Correa al Ecuador? Bueno, a mí me parece importante conocer un poco cómo ocurre eso, ¿no? Un pedido de asilo toma tiempo, yo estoy haciendo este tipo de de cosas como abogado desde veinticinco años y he visto que el trabajo del del comisariado general es un trabajo muy meticuloso, muy riguroso, y que toma tiempo. Es por eso que nosotros hemos pedido el asilo era en junio dos mil dieciocho, y durante todos estos meses hemos siguiendo, hablando, comunicando con el el este comisariado general, y hemos mandado más de doscientos ochenta y nueve documentos para demostrar que el presidente Rafael Correa es perseguido a nivel político, en Ecuador, una cosa, y la otra cosa es que de nuestro punto de vista, de nuestro análisis, parece que en este momento la justicia ecuatoriana no está imparcial y fue utilizada para perseguir el presidente Correa o el expresidente Correa, y también mucha gente que estaban de su movimiento político, y eso lo hemos demostrando poco a poco, con muchos documentos que hemos mandado a al comisario sagrado general de los refugiados y se apatridos. ¿Cuál es el estatus? O sea, quiero entender esa parte porque he escuchado refugio, asilo, explíquenos exactamente cuál es el estatus que le ha otorgado el reino de Bélgica al expresidente Correa, doctor. Rafael Correa ahora es refugiado político, eso significa que es víctima de una persecución política, eso lo han decidido las autoridades belgas, a base de los documentos que hemos mandado, y también de entrevistas muy largas, una de ocho horas, con las personas especialistas de esta situación de América Latina, y de problemas de, al final es un problema de estado de derecho profundo que ocurre ahora en Ecuador, y una vez ocho horas, otra vez cinco horas de entrevista para que podríamos explicar las razones, y luego han decidido de otorgar el estatuto de refugiado político, que es algo muy raro y muy difícil de conseguir, además, para una persona que es un ex jefe de estado, es es un es una decisión que no se toma así de manera fácil, ¿No? Es una decisión que han tomado después de haber analizado todos los documentos que hemos enviado, y si queréis, puedes, puedo un poco más en los detalles de estos documentos, y de lo que hemos argumentado. A ver, usted, perdón, perdón, Bélgica, solamente para aclarar, usted dice refugiado, ¿Cuál es la diferencia con el estatus de asilo, o para los efectos prácticos significa lo mismo, doctor? Porque si quisiéramos utilizar adecuadamente el término, usted nos acaba de decir que es refugiado, ¿Cuál es la diferencia con asilado, doctor? Bueno, en mi punto de vista, aquí, acá en Bélgica, utilizamos la la terminología refugiado político, que es, que viene de la del convieno de de Ginebra, ¿No? Que es un convieno internacional del año cincuenta y uno, que que vale para muchos países, que es eso, es el el estatuto de refugiado político. Sé que también en América Latina hay otro tipo de estatutos de de asilo diplomático y eso, pero no es eso, es el estatuto general universal de protección a los perseguidos políticos. Y justamente, doctor, ¿Qué implica ya en términos reales esta condición de refugiado político en materia de movilidad, por ejemplo? Y de otro lado, el expresidente Correa, ¿Tiene algún tipo de restricción a propósito de esta condición de refugiado político? Bueno, en Bélgica, como miembro de la Unión Europea, hay reglas para toda la Unión Europea que obligan a los estados para que pueden dar el estatuto de refugiado. Eso significa que Bélgica ha implementado, ha utilizado las reglas europeas, así que tienen un estatuto de refugiado político que le da la libertad de viajar en toda Europa sin problema, porque es este estatuto, es un estatuto, digamos, europeo. Luego, él no tiene ninguna, ningún problema para viajar, porque ahora va a recibir un pasaporte de refugiado que lo va a permitir viajar en todo el mundo sin problema. Es decir, el único país a donde no podría venir es al Ecuador, se entiende, pero al resto de países, Rafael Correa no tendría restricciones para viajar, para desplazarse, y no se puede aplicar ningún tipo de medida que implique, por ejemplo, qué sé yo, que Interpol ejecute una detención, le pongo ese ejemplo hipotético, doctor. O solo a nivel de la Unión Europea, nada más para aclararlo. Bueno, sobre el tema de Interpol, ya hemos recibido dos alertas rojas de Ecuador a nivel de Interpol, y lo hemos parado a nivel de Interpol por la motivación que eran en persecución políticas. Ya dos veces, en el caso balda, y luego en el caso sobornos, Ecuador había pedido una noticia roja que se han anulado. Así que ya Rafael Correa podía viajar en todo el mundo, salvo Ecuador, porque Interpol había rechazado, había rechazado la demanda de alerta roja. Y en este momento, a ver, con este estatus de refugiado político que usted nos ha explicado, y con todos estos elementos complementarios, usted nos ha dicho que el expresidente sí puede viajar, que no tendría ese impedimento, nos ha explicado también el tema de la difusión roja, qué pasa con el pedido que se firmó la semana anterior, el día veintiuno, de extradición de Rafael Correa. O sea, Bélgica seguramente lo va a conocer, el Reino de Bélgica lo tiene que conocer, debe llegar por los canales diplomáticos correspondientes, esto fue emitido por la Corte de Justicia del Ecuador, la Cancillería tiene que recibir aquello, y por los canales diplomáticos remitirlo al Reino de Bélgica. En derecho, si es que en este caso el expresidente tiene el estatus de refugiado político, Bélgica debería abstenerse de tramitar ese pedido de extradición, doctor. Claro, eso es una de las excepciones en la cooperación judicial en el tratado entre Ecuador y Bélgica, que es un tratado muy bien hecho del siglo diecinueve, que funciona muy bien, hay mucha cooperación, pero hay excepción en el sentido que sí, el pedido de extradición está motivado por una razón política, las partes, Ecuador o Bélgica, no van a executar la demanda, y eso es una excepción muy clásica en el derecho internacional de la extradición, y que se va a aplicar aquí, porque ahora, como tiene el estatuto de refugiado político, eso es la evidencia que la persecución es política, y que así, cuando, bueno, de manera muy práctica, ¿no?, el canciller de Ecuador va a mandar al canciller de Bélgica, que lo va a recibir, que lo va a mandar al Ministerio de Justicia, que directamente va a decir, pero no, no lo voy a ejecutar porque es, él es refugiado político, goza de una buena protección, y la demanda, que es la base de la demanda, que es el caso Sobornos, es una, uno de los casos que hemos utilizado, analizado en profundidad, para decir que no hay imparcialidad de la justicia de Ecuador, en este caso, así que la demanda de extradición no puede ir hasta que el expresidente sea arrestado y mandado a Ecuador, lo van a parar a nivel del Ministerio de Justicia. No obstante, doctor, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la semana anterior, cuando dio a conocer de esta decisión de ya suscribir el pedido para la extradición, había manifestado que para tomar esa decisión se esperó algunos aspectos, como el hecho de que se vaya ejecutando decisiones adoptadas por el tribunal del caso, que se hizo el análisis respectivo, y las gestiones necesarias en materia de extradición. Ustedes se ratifican entonces que no procede. Bueno, usted tiene que saber que dentro de las doscientos y ochenta nueve documentos que hemos mandado al comisario general de refugiado, hay una decisión de la comisión de control de ficheros de Interpol, que explica que en el número cincuenta y cuatro, dice que hay un juez que se llama Iván Saquicela, que falta de imparcialidad, que es un juez que no es, que fue parcial en el caso sobornos, y fue una de las razones por la cual la comisión de control de ficheros ha decidido de parar las alertas rojas que vienen del caso sobornos. Eso significa que para nosotros, del punto de vista legal, es muy clara que todo lo que viene del presidente Saquicela es parcial, y no va a tener un éxito a nivel internacional, porque ya este juez fue mencionado en una decisión internacional como una persona parcial en el caso sobornos, que llegaba hasta el punto de este concepto en derecho internacional, que es que no se utiliza mucho, que es la flagrancia, la negación flagrante de justicia, es decir, que no hay, no hubo juicio debido en el caso sobornos. Doctor, con este, con este estatus de refugiado político concedido por Bélgica, se allana además el camino para que ustedes, como defensa internacional del expresidente Rafael Correa, puedan presentar tal vez otro tipo de recursos a nivel internacional. Le planteo, por ejemplo, el caso de acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No sé si ese es un camino eventualmente frente a los cuestionamientos que se han generado respecto de la sentencia que se que se aplicó contra el expresidente Correa por el caso sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis, doctor. Sí, claro, es como yo acabo de decir, tenemos ya una decisión de de la Comisión de Control de Ficheros de la Interpol, que es el órgano judicial que va a decidir si una alerta roja mandada por un país tiene que ser ejecutada en otros países. En el caso ecuatoriano, la Comisión de Control de Ficheros, en cinco o seis casos diferentes, ha rechazado la demanda de Ecuador porque había una falta de imparcialidad de la justicia ecuatoriana. Es decir, que la justicia ecuatoriana, en este momento a nivel internacional, parece como ser muy politizada en el en contra del expresidente Rafael Correa y de las personas que están en su movimiento político. Eso significa que después de esta decisión de la Comisión de Control de Ficheros, tenemos también otras decisiones de a nivel internacional que van en la dirección que hay un problema estructural de la justicia en Ecuador y que han han sido muchos juicios parciales que no corresponden a los estándares internacionales y que al final eso significa que las condenas o los los mandatos de arresto que sea en el caso Balda o en el caso sobornos tienen que revisarse porque eso no corresponde a los estándares internacionales y eso sí que estamos en en trámite estamos con con al nivel de la ONU, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que encontramos una solución que que al final la justicia ecuatoriana puede ver que hemos tenido unos problemas y lo vamos a resolver y vamos a reabrir al final los los procesos. Doctor, otro de los aspectos, permítame insistir en esto que había manifestado el presidente de la corte de justicia es que Ecuador tiene un convenio de extradición con Bélgica que avala el pedido de extradición según dijo y que en este pedido no intervienen criterios políticos. Bueno, en extradición hay que tomar en cuenta el tratado, ok, y luego también la ley interna, por ejemplo hay una ley interna de extradición en Bélgica, supongo que también ya hay una ley interna de extradición en Ecuador, hay en Francia, en todo el mundo, así que una el ministro de justicia belga cuando recibe una demanda de extradición tiene que ver si está conforme al tratado y luego a la ley interna belga y si el tratado no prevé una excepción política, la ley interna belga lo prevé y es un digamos un principio de derecho internacional general, un principio general derecho o una costumbre internacional que un estado no va a aplicar, no va a ejecutar una demanda de extradición si este pedido está está fundido con una persecución política. Así que no tengo duda que eso se va a parar de manera casi automática porque hay esta decisión de asilo y además antes la comisión de control de ficheros de la Interpol ha tomado decisiones muy clara diciendo que estos pedidos veniendo de Ecuador en el caso Balda o en el caso sobornos no tienen que ser ejecutados. Doctor Christoph Marchand, usted nos hablaba de que se presentó a Bélgica doscientos ochenta y nueve documentos. ¿Cuánto tiempo demandó este trámite? ¿Qué tan engorroso fue este trámite para que Bélgica tome la decisión que finalmente adoptó? Doctor. Hemos introducido la demanda en junio dos mil dieciocho, ¿No? Eso significa que ha tomado tres años y y medio de trabajo riguroso, de estudio, de los documentos, de análisis, de los documentos, después que se ha tomado la decisión, dos más o menos tres años de trabajo a nivel de las autoridades belgas para analizar todos estos documentos y al final darnos la razón. Ahora, es inevitable también preguntarle sobre una valoración que acá también algunos sectores que son detractores del expresidente Correa han mencionado, el hecho de que su esposa es belga y sus hijos igualmente tienen esa nacionalidad. Este factor, el hecho de que la esposa del expresidente Correa sea belga, fue también decisivo para que Bélgica decida otorgarle este estatus de refugiado político, doctor Marchand. No, eso no tiene nada que ver, él tiene su situación familiar, digamos, que eso le daba la posibilidad cuando había decidido de dejar la presidencia y de venir en Bélgica por razones familiares, eso ha permitido que podía vivir en Bélgica de manera perfectamente legal con su, con su, con su esposa y con su familia. Pero eso no tiene nada que ver con otra, otro trámite que es un trámite de refugiado y un pedido de protección porque es perseguido político. Y eso no, 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 no fue una decisión tomada por la, por Bélgica así de un día al otro, ¿no? Fue un proceso muy lento porque es algo muy excepcional, es algo que en mi conocimiento es la primera vez que existe que Bélgica otorga el estatuto de refugiado político a un expresidente de un país, de un país amigo además. Eso, eso no tiene, no tiene precedentes, es la primera vez que el reino de Bélgica concede ese estatus a un exmandatario, no hay precedentes en la historia de Bélgica. Yo no conozco ningún otro precedente, es, es por eso que estamos en una situación, yo a decirlo, pensé que era demasiado político, ¿no? Que como Ecuador es un país amigo, que tenemos acuerdos comerciales, que estamos trabajando a nivel comercial también con la región andina, que era demasiado político. Y al final, esta autoridad independiente, analizando estos doscientos ochenta y nueve documentos, ha tomado la decisión que según nosotros había que tomar, es decir, llegar a la conclusión que en este momento en Ecuador la justicia es politizada demasiado, y podemos hablar de referéndum, podemos hablar de lo que ha pasado con el, 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 el consejo de participación, de lo que decía el presidente Trujillo en dos mil dieciocho, ¿no? Que había que cambiar y que todos los correístas tenían que irse, y este movimiento ha seguido hasta ahora con el presidente Saquicella, que también ha hecho, ha dicho así palabras mostrando su parcialidad total política. Y eso es tan evidente que al final hemos logrado esta decisión única, que es que un expresidente de un país recibe el asilo político, el estatuto de refugiado político de un otro estado, después de un un estudio muy riguroso y difícil de la situación, pero hemos llegado a esta conclusión, que la politización de la justicia en Ecuador en este momento ha llegado a unas persecuciones políticas en contra del expresidente Rafael Correa, y eso, la 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 conclusión lógica es que han otorgado el estatuto de refugiado político, y es la 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 instancia independiente que lo ha hecho, y el estado tenía un mes para apelar, que no lo hizo, que no lo hizo, que es definitiva, el estado belga, dice, ok, bueno, mi autoridad independiente ha tomado esta decisión, y yo respecto a esta decisión, muy excepcional. Doctor, en la interacción que tenemos en nuestra transmisión por Facebook Live, hay una pregunta que se la plantean con insistencia, algún link del documento oficial del asilo, que en este caso no es asilo político, sino estatus de refugiado, como acaba de indicar a Rafael Correa, alguna forma de acceder a este documento, preguntan. Ah, al documento, bueno, parece que el documento es confidencial, que es un documento que otorga el estatuto de refugiado político, la 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 las razones de por qué han otorgado otorgado el estatuto de refugiado político, es lo que lo lo que he dicho, ¿no? Hemos mandado muchos documentos sobre todos los problemas que hemos visto, de parcialidad, de falta de independencia, la manera con lo cual los peritos, por ejemplos, por ejemplo, han 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 fueron hechos sin sin contradicción, todo el problema de los cuadernos de Pamela Martínez, que es una cosa increíble a nivel de de justicia penal, o también la nueva teoría, ¿no? La influencia psíquica de un presidente, es este tipo de 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 argumentos fueron avalados sin problema por el 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 esta institución independiente de del refugiado del del comisariado general de los ejemplos y apatrías. Oiga, doctor, pero si es que Cancillería del Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, le solicita, porque usted nos aclaró en la la primera respuesta suya fue que Bélgica no tiene la obligación de informar al Ecuador, pero si Cancillería ecuatoriana le pide a Bélgica información sobre el tema por los canales diplomáticos, Bélgica le podría dar esa información, ¿verdad? Supongo que eso tendrá que ser evaluado por el el canciller belga para ver si quiere compartir esta información, pero hay que decir una cosa, ¿no? En en todos los trámites, por ejemplo, al al nivel de la comisión de control de ficheros de la Interpol, Ecuador ha podido dar sus argumentos sobre lo que deseamos, por ejemplo, cuando el 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 juez Aquisela había salido en la televisión diciendo que cualquier otra otra corte hubiera tomado la misma decisión antes que fueron dado la decisión misma a las a las personas implicadas, eso es es una falta muy clara de imparcialidad y a eso es estos argumentos fueron mandados a Ecuador que ha dado su respuesta, pero no había respuesta porque estaba tan claro que no podían responder nada, pero ahí hubo un diálogo a nivel de la comisión de control de ficheros de la Interpol y Ecuador ha podido presentar sus argumentos, pero no ha convencido a la comisión de control de ficheros de Interpol. Doctor, un par de cosas finales abusando de su tiempo y su gentileza de atendernos. Es un placer, es un placer. Y yo le agradezco, doctor, por la gentileza. A ver, me envían una pregunta que me parece muy interesante. Ecuador y Mélgica tienen un convenio de extradición que data de más de cinco décadas. ¿A qué los obliga como Estado a ambas naciones, doctor, en el contexto del convenio de extradición? Bueno, como cada tratado de extradición, eso significa que un Estado tiene la obligación de extraditar, pero hay excepciones. Hay excepciones clásicas en derecho internacional de la extradición, que es la excepción de la persecución política, por ejemplo. Eso, cuando un Estado pide a otro Estado la extradición de una persona, pero que aparece muy claramente que es una persecución política y quiere tener una persona, como aquí a Rafael Correa, para enjuiciarle, para encarcelarle, para impedir que hace su trabajo político. Eso, clásicamente, el Estado pedido de la extradición lo va a rechazar, lo va a rechazar. Eso es muy clásico. Doctor, una cosa adicional. El Tribunal de Ejecución del caso Sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis, justamente en la ejecución de la sentencia, ha estado procediendo al embargo de los bienes vinculados a los sentenciados de ese caso. El estatus de refugiado político que recibió el expresidente Correa con estos detalles y estas consideraciones que usted nos ha señalado, ¿podría de alguna manera tener alguna incidencia con la ejecución justamente de esa sentencia, por ejemplo, en el tema del embargo? Eso es una cuestión muy interesante, que es una cuestión de ejecución de una decisión jurídica que parece una decisión que es injusta. Luego, hay procedimientos a nivel interno, a nivel de Ecuador, que pueden ser utilizados para intentar impedir ese embargo, utilizando estos argumentos viniendo del derecho internacional. Si eso ocurre en todos los países que avalan el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Como Bélgica, Ecuador, muchos países, utilizan el derecho internacional de los derechos humanos y que influye en su propia orden jurídico. Es decir, por ejemplo, si hay una decisión internacional que puede utilizar a nivel nacional, y lo hacemos mucho aquí en Bélgica con decisiones, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o a nivel de Ecuador, si viene una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que luego se implementa a nivel nacional, también a nivel de ejecución de decisión judiciales injusta, por ejemplo, en el caso de embargo, o en el caso de encarcelación de personas a base de un juicio que fue declarado injusto a nivel internacional. Y con eso sí termino, doctor. El estatus de refugiado, usted nos ha aclarado el tema del desplazamiento, de los desplazamientos internacionales del expresidente Correa, que va a recibir un pasaporte de refugiado, etcétera. Sus declaraciones, porque me piden que le insisten en esto, ¿puede hacer declaraciones políticas? ¿Puede, por ejemplo, hablar sobre política interna del Ecuador? ¿Podría, por ejemplo, porque se avecina una campaña política en el Ecuador, hacer proselitismo político a favor de los candidatos de su corriente política? ¿El refugio político le impide o le permite la posibilidad de ejercer su libre expresión, doctor? La persona refugiada política, por esencia, es refugiado político porque tiene una actividad política que no le gusta al país donde proviene. Y así que estaría un paradojo inmensa si no podría seguir expresándose en la vida política de su país. Así que claramente puede seguir y puede decir su punto de vista en todo lo que ocurre en Ecuador a nivel político, a nivel de 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 todo lo que importa al al pueblo ecuatoriano. Correcto. Doctor, le quiero agradecer por estos minutos, valoro la gentileza y su apertura de conversar con nosotros en este espacio y darnos luces sobre esta decisión que ha sido adoptada por el reino de Bélgica. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes y estoy a su orden si quieren más información. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes allá en en Bruselas. Acá buenos días. Gracias al doctor Cristóbal Marchand, coordinador de la defensa internacional del expresidente Rafael Correa. En esta entrevista que me parece, Belkis, amigos, amigas, nos ha aclarado mucho el panorama y el estatus jurídico, diplomático e internacional sobre el expresidente Rafael Correa, ha ratificado que ha recibido esta figura que se llama refugio político. Ya, que no, decía en otros países se habla de asilo, en el caso de Bélgica es refugio, que no hay antecedentes de lo que conoce de que el reino de Bélgica haya procedido a otorgar ese estatus a algún expresidente en el pasado y que esto le permite a Correa, obviamente, digamos, permanecer en en Bélgica, pero que no le impide viajar a otros países. Yo creo que por ahí, por ahí un poco la información. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.